Música Es bastante difícil el momento. Por un lado creo que esto que están haciendo esta agrupación es excelente porque es un modo de tomar conciencia, al menos es un impacto visual muy fuerte y muy doloroso, pero es un modo de tomar conciencia que Tommy es una de las víctimas más de estas cosas que no se puede llamar accidentes algunos que están pasando y que a lo mejor refuerza un poco la concientización de la justicia también para que esto no siga pasando. Porque esto es una parte como fueron las marchas y demás, pero si la justicia no cambia un poco la manera de condenar va a seguir pasando. Y es terrible pintar una estrella a un hijo, es lo peor que le puede pasar a este un ser humano. Más de un mes ya de que aceptaron el juicio abreviado el imputado, no tenemos novedades, no nos ha llamado nadie todavía. Sigue la tortura digamos porque en principio pensamos que la justicia iba a reparar este real que nos ocurrió con Tommy y a la espera es una tortura. La justicia no repara hasta el momento sino que tortura y así es como estamos viviendo, como decía mi mujer. Nunca habíamos pasado por acá, nos convocó la asociación esta de Estrellas Amarillas y lo que pensamos es que sin justicia no hay conciencia. Si no hay sanción no va a haber conciencia. Yo creo que la justicia determina la conciencia. Digo, por eso siguen ocurriendo los hechos de tránsito, estos hechos de tránsito, en donde no hay sanción. En donde nos pasa lo que nos está pasando a nosotros. Que es una fiscal perversa, perversa en el sentido psicoanalítico del término, que goza con la angustia de los demás, propone un juicio abreviado a esto que fue un homicidio culposo. Donde hay una responsabilidad, donde el imputado no desconocía que no se puede conducir sin alcohol, que no desconocía que no se puede ir al doble de la velocidad que se tiene que ir y no desconocía que no se tiene que escapar. Digo, no es un débil mental el imputado. Así que por eso creo que sin justicia no hay conciencia.